¿Qué tiene que hacer con las manos así? Recién, el árbitro que citaba Nico, decía que tenía que tener Nacho los brazos por encima de la cabeza. Yo en la imagen no veo que Nacho tenga los brazos por encima de la cabeza. Está claramente con las manos por encima de la cabeza. Que tenga por encima, por encima es tener así. En el momento del impacto está así, Nacho. Por encima es esto. Y Nacho no está así. Nacho tiene los brazos así, a la misma altura. No está por encima. Pero no, tampoco es un... Nacho quiere encoger, de hecho, sigamos con la imagen. Encoge Nacho, pero está con los brazos en el momento del impacto con la pelota. Que eso es muy importante de señalar. En el momento que impacta la pelota en el brazo, Nacho tiene, lo quiere encoger. De hecho, cierra los puños. Pero está claro que por encima de la cabeza, por eso lo detecta el VAR. Muy bien el VAR en el día de hoy. Muy bien el VAR en el día de hoy. Para colocar claridad en el reglamento de la Champions. Bueno, muchos dicen pongan el gol igual verde. Que primer fair play, muy bien. Ya vamos a ir con eso. Primero saludar a Norcia y Abuelo. No hizo ningún gol igual verde, fue gol en contra. No dice nada del toque previo que pega primero en la pierna de Nacho y que después la pelota va hacia allí. Pero ¿qué hace con las manos arriba? Pero primero hay un toque. Está bien que hay una cuestión de movimientos puntuales. Pero ¿qué tiene que hacer? Si hoy por hoy los marcadores centrales en el área se colocan las manos atrás. Pero está yendo al piso. No puede ir al piso con las manos atrás. Pero una cosa es que la tengas apoyada en el césped para no caerte y otra cosa es tenerla arriba. En esa no voy a caer con poco, Valen. No sé si no lo amonestó, no recuerdo ahora en este instante. Pero era para penal y amonestación a Nacho. No recuerdo si no lo amonestaron. Pero debería haber sido amonestado para incluso el tema de la acumulación. Es claro, es claro. Ahí en esa imagen, en esa imagen se ve clarísimo cómo Nacho termina con las manos arriba. Mira, entonces, en lo que estuvo mal el juez central es que no amonestó a Nacho. Porque no solamente que comete el penal, sino que se salva al Real Madrid de haber tenido un amonestado. A eso es a lo que voy. Estamos poniendo el foco en el árbitro. Estamos poniendo foco también en si fue robo o no fue robo. Siempre que juega el Real Madrid pasa esto. Siempre pasa lo mismo. Pero. Con lo mismo. Yo quiero que abran una encuesta en el chat. Uy, Dios, qué miedo. Quiero que pongan en el chat una encuesta. Sí. ¿Fue robo al Madrid? Le robaron al Real Madrid y una de las opciones, que sea sí. Y la otra, abajo, que sea sí en mayúsculas. Escandaloso el robo hoy contra el Real Madrid. Escandaloso. No sé si habrá sido Negreira, si habrá sido... Para vos lo perjudicó el tema de Negreira y todos los escándalos que terminaron sucediendo en España. Sobre todo con el arbitraje también. A los mismos árbitros de la Champions League que dicen, bueno, yo me cuido porque mirá si en una de estas termino entrando en la misma bolsa. Mirá, ahí creamos la encuesta. Vamos a dar la encuesta. Sí o sí en mayúsculas. Porque lo que hoy sufrió el Real Madrid en el Diego Armando Maradona ha sido un robo. No, hay dos. Un robo escandaloso. Pasamos en limpio. Siempre, constantemente. Siempre el Real Madrid, los árbitros, polémica. Es una constante. Qué poquito se habla del fútbol cuando juega el Real Madrid. Pasemos en limpio la encuesta. Una vez más. Pasemos en limpio la encuesta. ¿Fue robo al Real Madrid? Sí o no. Un robo escandaloso. Gigante. Del otro lado, Nietzsche está deportiva. ¿Dónde está la alternativa? Robo a Napoli porque no amonestaron a Nacho. ¿Dónde está esa opción? Yo quiero votar esa opción. Robo a Napoli porque no amonestan a Nacho. Condicionan al marcador central. Napoli atacando. Te empatan dos a dos. Están pidiendo. Con toda la fiebre ofensiva. Con el clima, la atmósfera que genera el Diego Armando Maradona. Después, uno contra uno. Nacho, condicionado por la amarilla, es otra cosa. Es otro al cantar. Lo perjudicaron al Napoli al no amonestaron a Nacho. Hoy, con la tecnología que tiene sobre todo Europa, sobre todo el VAR, allí en el viejo continente, ¿cómo solamente de dos tomas vas a poder determinar una jugada? Tomas que no estaban en una calidad excelente como para poder determinar el momento exacto del impacto, en dónde impactaba exactamente. El VAR ha sido escandaloso en el día de hoy. Ha fallado una vez más el VAR y solamente con dos tomas toman una determinación cuando ni siquiera es nítida la imagen que puede llegar a brindar el VAR. Es increíble, ¿eh? La producción madridista que había retirado la jugada. Se había retirado la jugada del aire de secta deportiva para que el fanático pueda llegar a su mejor conclusión. Tropín, mirá esta imagen, le dijeron. A la conclusión superadora. Claro, el penal. ¿Cómo no lo amonestan? Mirá lo que dice René de la Iglesia. Creo que no fue penal. Por la lógica de Nico, si fue penal, debió ser roja. No quise ser. No amarilla. No. No quise ir a una categoría superior, René, pero está claro que como mínimo amarilla era para Nacho y queda el central rival condicionado con el partido 2 a 2 y vos atacando constantemente. Nacho, 5 chances. Ahí sí, ahí sí tenemos que hablar. No debería ser amarilla, debería ser incluso roja. ¿Cómo roja? Te quedás sin Nacho, tenés que reformular tu defensa. No quiere expulsar a un jugador por un penal que no existe. Pero si fue penal, ¿no debería ser roja? No, ¿cómo? Bajo ningún punto de vista se expulsó en esa jugada. ¿Vos decís que no? No, para nada. Aunque fuera penal, no. El hincha está preocupado porque hoy le robaron. Yo estaría preocupadísimo si fuera el Real Madrid. Yo estaría preocupadísimo. Preocupadísimo porque con la influencia que tienen los arqueros en esta sagrada competencia, con la influencia que tienen los arqueros, está Kepa en el arco que el primer gol fue absolutamente todo de él. Yo estaría preocupadísimo si fuera hincha del Real Madrid. Un cabezazo a Simén, un remate de media distancia. Ataja las que tiene que atajar también. Todas las que fueron al centro del arco, Kepa las ataja. Al menos las evitables las evita. Hay otra que las genera también, ¿eh? Porque el primer gol del Napoli tiene nombre y apellido. Es el de Kepa. Si no, no existía el gol del Napoli. Ya vamos a ir con eso, ¿no? Porque hay mucho que dejó este partido. Qué listón tan bajo. Ganar como sea. En el Barça no. En el Barça ganar como sea, está claro que está muy alejado. En el Deportivo Bellingham está claro que parece ser el primer mandamiento. Ganar como sea. En el otro lado, el listón está muy alto. Es ganar y también hay que gustar. Este es el Deportivo Bellingham. Y aparte, desde hace rato, que no sé cómo está considerado el tema de los triunfos contra los equipos italianos. 14. Contra los equipos italianos. Lo que sí voy a defender en esta Valen, en 45 quiero que me hables de la joyita, Nico. En 45 vamos con el Deportivo Bellingham. Ahora, qué bárbaro lo de Bellingham, ¿no? Un jugador que nació prácticamente para jugar en el Real Madrid. Bellingham transmite un ambiente ganador. Tiene ADN ganador. Tiene ADN Real Madrid. No como otros jugadores que se la pasan lesionados, que tienen la misma edad y que... ¿Cómo quién? Como algunos futbolistas del Barcelona. No, da nombre y apellido. Debe ser por varios lesionados. Hay varios lesionados, ¿no? Algunos futbolistas del Barcelona de la misma edad que también se los jacta de ser los mejores del mundo. Sin embargo, acá las estadísticas están avalando claramente a Jude Bellingham, hoy por hoy el mejor mediocampista de la actualidad. El mejor futbolista del mercado de fichajes. El mejor lo tiene el Real Madrid. Le está dando una paliza a los jóvenes del Barcelona. Entonces, vos creés que... Que tanto se jactan de la Masía, que siempre cumple y se sabe. Es el Ogundogan, metodología de juego. Se ve que, claro, a esa clase faltaron. A esa clase faltaron. Pero la clase del llanto, porque ya está llorando. Ya está llorando. Ya empiezan a llorar. Le llegó al señor Huberti Mendía. Porque habló Carlo Ancelotti en este momento. El deportivo Bellingham ya continúa también por la línea del llanto. Pero esto apuesta al Real Madrid. No me sorprende para nada. No me sorprende para nada. Y gana, y es lo que hace. Habló Valdano también. Hace un ratito al respecto. Están toqueteando al fútbol. Dijo Jorge. Hay que salir esposados a jugar. Lo que declaró Jorge Valdano. En relación... Sí, sí. Dijo eso. En relación al penal que le cobraron al Napoli. Evidentemente, Jorge está del lado del día. Esto lo van a poner el Real Madrid TV, ¿no? Es una cuestión ya hasta anti-humana, ¿no? El tema, ahora hablando netamente de la jugada. Es una cuestión ya anti-humana del tema de los movimientos corporales que tienen los jugadores al desarrollarse y al desplazarse para determinada jugada. Es algo que se debe evaluar severamente en la cuestión reglamentaria porque lo que hoy le pasó a Nacho le puede pasar a cualquier otro jugador de que se arroja de esa manera. No se puede cobrar penal desde el lado del juego. Ahora, por la cuestión reglamentaria. Y la cuestión reglamentaria dice que sí. Como el otro día decía que sí también por la posición de adelanto de Edinson Cavani. Ahora, habría que hacer una revisión mucho más amplia y abarcativa porque... Hay que tener contexto. Claro. Hay que tener contexto. Y evaluar sobre todo la capacidad motriz de los seres humanos. ¿Dónde se va a poner las manos Nacho en esta jugada? Ahora, desde el lado del reglamento estuvo bien cobrado. Porque el reglamento estuvo así. Ahora, ¿quién hizo el reglamento últimamente? No sé. Pero está claro que hace rato que no juega. Semifinal de Champions frente, no sé, al Bayern Munich que está cada vez mejor. Se reforzó. De hecho, un ex Napoli terminó jugando en la defensa del Bayern Munich. Y te digo, una semifinal con el Bayern. ¿Te va a salvar? ¿Qué para Rizabalaga? ¿Te va a salvar Bellingham? ¿Te va a salvar jugando en la mitad de cancha Toni Kroos? Bellingham, sí. Bellingham te salva. Mirá que hay otros defendiendo, eh. Siempre los arqueros, siempre los árbitros, siempre el Real Madrid. Ahora apuesta en la individualidad cuando está el colectivo que es tan enriquecedor. Pero se ve que desde el lado del Real Madrid no detectan eso. Mañana está el verdadero fútbol. Mañana está el verdadero fútbol. ¿Al Porto? En esta casa, en secta deportiva, como siempre. Pero para, Nico. Porto contra Barcelona. Ese es el verdadero fútbol. Pero para, Nico. Perdón, gente, lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. Eso, fuera, 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 fuera. Pero se va cuando estoy a punto de combatirlo. Porque digo, recién dijo que necesitás un arquero grande para poder avanzar en la instancia de champo. Y ahora me está diciendo que no, que siempre lo salva el arquero. Pero pongámonos de acuerdos en este caso. Me fui hasta la comisaría el día de hoy porque coincido con lo que dijo Valen Mazzucci. Acabamos de oficializar la denuncia en favor del Real Madrid. Un robo a mano armada. Y Carletto Ancelotti también se refirió. Tiene en la pantalla allí las palabras del entrenador. Creo que no era pelante. Lo puso en potencial porque sabe que si no... Creo, sabe que si no puede tener consecuencias en cuanto a la huelfa. Palabras minuiciosas. El entrenador italiano es muy inteligente con esto. Ya ha hablado... Tiene 100 años de producto. No, pero acá fue muy obvio que no fue penal. Coincido y adhiero lo que había dicho Valen hace un ratito. No creo que haya sido penalti. Nacho no se puede cortar la mano. La regla dice que los rebotes no se pitan. Coincido y eso dice la regla. Cuando impacta en el cuerpo y luego en la mano no se debe cobrar penal. ¿Qué vio el bar y qué vio el árbitro del encuentro? No se sabe muy bien aún. Carletto Ancelotti ya ha expresado su opinión. Ya dijo su opinión. Se esperaba esto de Carletto Ancelotti, obviamente. Porque, ¿qué vas a decir? Después que te muestran la imagen. Que son válidas las opiniones de los dos lugares. Porque, claro, si un árbitro viene y me explica, no. Pero la verdad es que si tiene las manos más por arriba de la cabeza, se puede llegar a convalidar el penal. Pero del otro lado me decís, no. Pero primero, son válidas ambos argumentos, me parece a mí. Es válido el lugar cuando te dicen, las manos estaban por arriba de la cabeza. Yo no veo todavía en la imagen que las manos estén arriba. Porque las manos arriba es esto, no es esto. Porque está en la misma altura la mano de Nacho. Pero primero hay una jugada donde hay un rebote inicial en el pie de Nacho. Entonces vos tenés que considerar cobrar primero esa cuestión. De que si hay un rebote y después pega en la mano, no podés sancionar un penal más allá de que los brazos los tenga arriba, los tenga en el mismo lugar, los tenga abajo. Se está invalidando el propio penal por la propia regla que tiene justamente el reglamento del fútbol.